Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontiroy. Bueno, quería comentarles a todos ustedes que ayer realicé un llamado a la unidad de todos los canales patriotas. Lo hice pensando en el bien superior, que es obviamente el bien de Chile. Y es por eso que invité a todos los comunicadores a que puedan estar en el canal de una forma espontánea, sin que yo les tenga que llamar o les tenga que escribir por WhatsApp. Creo que es importante que todos juntos trabajemos por el bien común y por nuestros compatriotas a través de estas plataformas de comunicaciones. Por eso que los invito a participar del segmento Aloti of Fonti, un segmento donde todos ustedes pueden participar sin que yo los llame o sin que yo los invite. Solamente tienen que aparecer en el chat pidiendo participar de este segmento. Pero van a entrar con libertad sin hablar de, digamos, sin que yo les pregunte o les haya enviado preguntas antes. Que esto sea completamente espontáneo. Esto va a ser muy bueno para nuestras comunidades, va a ser bueno para el movimiento patriota. ¿Qué necesita? Que nosotros estemos más unidos que nunca. Sabemos que la casta nos quiere mantener divididos, entonces nosotros tenemos que trabajar por la unión de las comunidades de patriotas. Así que están todos absolutamente invitados, todos los comunicadores patriotas que quieran participar de los programas en vivo. Les recuerdo, hay programas a las 9 y a las 2 de la tarde. Así que están todos absolutamente invitados, una especie de bajar los escudos, bajar las espadas, sacarse los cascos, abrazarnos y luchar juntos por la libertad. No por las ideas de la libertad, sino que por la libertad que queremos que se mantenga en Chile, que queremos recuperar. Así que le envío un abrazo a todos, absolutamente todos los canales, chiquititos, grandes, medianos. Se abre el canal del Tío Fonti para que todos ustedes puedan ser parte de esta comunidad tan importante de patriotas criollos. Un abrazo para todos. Que tengan un excelente resto de mes de marzo.